Oro es sereno de magam Tan a parra si es limilces de pese Si es lal como bueno y si salas O a ver su deseen Jalachachlan Se es a lloroi Y no era un adan peor Que de lloroi O mo nada MMMM Jalachachlan El pernre porro piqui Rorero se esigis kudu Y si es lal Aga usos alas lo muerto porcolo Chaves se esiguitomotipi Tan a rar como monopiqui A casa si es rara para uno es de gamao O hueveo No 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 Ya Ya Kao La Fe Ya Si Chau O ř Y Eh Ir hj